Toca que toca Que solo piensa en música y es feliz Suena que suena, suena la misma cosa Y no se cansa nunca de practicar Taratatí, taratatá Con una gran orquesta va a debutar Los chicos de su barrio le hacen el coro Y nos llevan con ritmo para ensayar Taratatí, taratatá Taratatí, taratatá Va a realizar su sueño el musiquito Cuando toda la gente lo oiga tocar Taratatí, taratatá Un caluroso aplauso le va a nadar Por eso toca y toca el musiquito Una canción de moda en su cornetín Taratatí, taratatá Taratatí, taratatá Toca que toca y toca hasta el musiquito Una canción de moda en su cornetín Taratatí, taratatí, taratatá Él solo piensa en música y es feliz Suena que suena, suena la misma cosa Y no se cansa nunca de practicar Taratatí, taratatí, taratatá Con una gran orquesta va a debutar Los chicos de su barrio le hacen el coro Y nos llevan con ritmo para ensayar Taratatí, taratatá Taratatí, taratatá Va a realizar su sueño el musiquito Cuando toda la gente lo oiga tocar Taratatí, taratatí, taratatá Un caluroso aplauso le van a dar Por eso toca y toca el musiquito Una canción de moda en su cornetín Taratatí, taratatá Taratatí, taratatá Taratatí, taratatá Taratatatatá Taratatatá Taratatatá Taratatatat Taratatatat Gracias.